Bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando esta presentación. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la situación del sistema de salud. Necesariamente, y queriendo ser muy objetivos y críticos en este asunto, necesariamente tenemos que hacer un paréntesis para dejar unas líneas claras dentro de esta intervención. Y es que si bien nada escapa a la esfera de la política pública, mucho menos una política pública en salud, considero que se hace necesario, para poder abordar este tema, apartarnos un poco de estas herramientas y ejercicios políticos que se vienen dando. Sí tengo una postura clara, por supuesto, y considero que hoy, lamentablemente, la batalla se circunscribe especialmente en el manejo de los recursos del sistema de salud, sin importar si es de derecha, de izquierda, de centro. Y realmente esta es una situación que afecta gravemente al sistema. Por otro lado, creo que era necesario, o estoy seguro que es necesario una reforma a la salud. Tanto los gremios, las clínicas, las EPS, el personal y los usuarios demandan desde hace décadas un cambio, una reforma de fondo al sistema de salud. La pregunta es cómo hacerla, no solamente dentro de las implicaciones de fondo, sino asimismo cuáles van a ser estos cambios. Lo cierto es que hoy nos encontramos en una escalada por ese posicionamiento de reforma. Y eso nos ha llevado a unos debates de interés para absolutamente todas las personas que participan del sistema. Es decir, ya la batalla no está centrada únicamente entre las relaciones entre las EPS y las IPS, sino que también el gremio de usuarios y el gremio de los médicos y trabajadores en salud se han visto intervenidos por esta situación y manifiestan precisamente estos deseos de cambio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Necesariamente las intervenciones ocurren con ocasión de todos estos problemas que de antaño provienen en el sector. Es decir, que no podremos culpar únicamente al gobierno de incurso sobre las implicaciones de las intervenciones a las EPS. Lo cierto, de lo cual tenemos completa certeza, es que efectivamente este es el resultado de un mal manejo y una mala administración dentro del sistema a lo largo de estos años. Lo que sucede es que al explotar en esta inminente situación entre legislativa, jurídica y práctica, eso trae bastantes problemas. Y quiero resaltar dos problemas principales. Uno, la liquidez en las instituciones de salud y esto resaltando las funciones de los agentes interventores especiales en cada una de las EPS que se encuentran hoy en esta situación jurídica. Pues mientras que hacen el empalme, revisan la información, logran acudir a toda la documentación que por años ha resguardado las EPS, implica que los recursos de salud se van a ver frenados o disminuidos al menos por el transcurso de dos o tres meses. Pero otra situación muy importante también es, y en el mismo sentido de liquidez, qué va a suceder con las deudas en el sector salud que provienen de antes de la intervención forzosa. Y hago aquí hincapié precisamente porque todos los agentes interventores dentro de sus funciones han acertado en decir que no se van a pagar. Y esto trae otros dos problemas. Uno es el reconocimiento de estas obligaciones, la auditoría a la prestación efectiva de estos servicios de salud. Pero más importante, van a prescribir, están en riesgo de prescribir y por supuesto que mi posición es que sí. Ello quiere decir que hoy las EPS en definitiva tienen, digamos, un camino muy difícil que recorrer, qué soportar y qué aguantar. Y lamentablemente esto concurre en distintas situaciones para cada una de las EPS dependiendo de su grado de complejidad. ¿Qué retos vamos a afrontar? El cambio es necesario y el cambio ya no va a parar. En definitiva la reforma a la salud se va a dar de una u otra forma. Pero el llamado sí es a todos los actores del sistema de salud a que hagamos parte de ese cambio. El ministro de salud, considero, tiene gran luz en sus palabras en cuanto a los problemas y el análisis que tiene el sistema de salud. Las regiones apartadas de Colombia viven otra realidad distinta a las ciudades capitales. Los altos costos en medicamentos y procedimientos, la falta de personal médico. Y no me refiero solamente a los médicos especialistas y subespecialistas, sino que es importante que le demos mayor relevancia también a los actores como son las enfermeras, como lo son los camilleros, como es la parte administrativa del sector salud. Esos retos en definitiva no venían afrontados en la reforma a la salud. Luego tal vez la filosofía y el sentir de la reforma que se hundió era el correcto. Pero el ejercicio práctico es el que disminuyó la fuerza que tenía esta reforma. Y es por ello que si todas las agremiaciones no se unen para participar de esta reforma, en definitiva el ejercicio político no va a resolver ninguno de los problemas estructurales del sistema de salud. Estos nuevos retos que afrontamos con ocasiones las intervenciones generan muchas dudas y esa incertidumbre también es un problema. Creo que no es momento para tomar decisiones de fondo a nivel administrativo. En definitiva hay que cuidar la operación, hay que cuidar los recursos, porque los próximos meses no solamente creemos que se vayan a intervenir más entidades, sino que a su vez el tema de la liquidez, el asunto de la liquidez, va a cambiar. Recordemos que el ADRES es uno de los deudores más grandes del sistema de salud y eso es el gobierno nacional. A partir de allí los afiliados pues en principio no se le deberían cambiar sus condiciones, pero lo cierto es que muy difícilmente se va a poder prestar el servicio en las mismas condiciones cuando no se tiene una liquidez cierta. Y no porque las clínicas u hospitales, sean públicos o privados, vayan a negar servicio, sino que ya nos vamos a enfrentar a otro problema que es conocido de antaño dentro del sistema. Pago de salarios, pago a proveedores y compra o adquisición de tecnologías y medicamentos. Esto realmente tiene una influencia muy grande en la prestación del servicio y especialmente en las regiones apartadas. Luego desde esa perspectiva estamos sí en un momento oscuro, pero no es un momento oscuro de preocupación para salir a generar más problemas dentro del sistema. Creo que es un momento oscuro que nos va a permitir acercarnos más al ejercicio político y deben ser los gremios, todos los gremios, quienes consoliden las propuestas de cambio. Lamentablemente, para que hablemos del sistema de salud en Colombia, nosotros tenemos un sistema reactivo, no de aseguramiento, no de prevención. El Estado colombiano nunca ha promovido esta prevención. Y ello en razón a qué? Lamentablemente y en un sueño muy utópico, la fortaleza en el sistema de salud debe venir de que todas las personas tengamos agua potable, tengamos buena alimentación, tengamos escenarios de recreación y de deporte. El inconveniente con esto es que no va a depender de la reforma a la salud. Por eso siempre hemos sido un sistema reaccionario. Es decir, en Colombia curamos enfermedades, no las prevenimos. Y no las prevenimos porque el sistema no tiene ese diseño. Razón por la cual debe ser una de las posturas principales dentro de esta participación de los gremios para que converjamos en opciones y en posibilidades reales para la prevención de salud. El adecuado manejo de los recursos, la unificación de los manuales tarifarios para absolutamente todas las regiones, todas las entidades públicas o privadas e incluso para los proveedores. Creo que son dos puntos muy álgidos que debemos trabajar. Y por último y concluyendo, no debemos asustarnos. Los momentos de cambio siempre traen nuevos vientos que a veces pueden ser más fáciles o difíciles de aceptar, pero en definitiva el trabajo mancomunado es lo único que va a lograr que resolvamos esta situación entre todos. Muchas gracias.